Hoy tenemos noticias urgentes de nuestra ciudad. Una misteriosa criatura llamada Ember, que apareció recientemente, se está extendiendo por toda la ciudad. No se sabe qué es realmente. Escuché que es rápida como un rayo. Nadie logra ni siquiera verlo de cerca. Mi amiga afirma que vio esta criatura en el parque. Dice que arde como una fogata. Es una criatura interesante, ¿no lo crees? Sí, encantadora. Si alguien puede demostrar la existencia de esta extraña criatura, estamos dispuestos a ofrecer una importante recompensa. ¡Una recompensa, papá! Lo escuché, Angelina, tranquila. Los representantes del gobierno de la ciudad están dispuestos a dar una importante recompensa monetaria a cualquiera que pueda proporcionar fotografías o videos de esta criatura antinatural. No pierdas la oportunidad de convertirte en héroe. Quizás podríamos intentar filmar algo. ¿Qué dices? Sí, hagámoslo. Muy bien, entonces busquemos el dron. ¡Vamos! Bueno, chicos, llegamos al primer lugar. Ahora lanzaremos el dron. El viento es bastante fuerte, así que espero que pueda volar. ¡Sí! Sigamos adelante. Si la ves, Angelina, dímelo de inmediato. ¿Está bien? Ella no está por aquí. Rayos, quizás está en la vía del ferrocarril. ¡Guau! ¡Eso es Ember! Espera, ¿hay alguien en el campo? Vamos a acercarnos un poco. ¿Qué es eso? Voy a hacer zoom. Es un espantapájaros. Solo es un espantapájaros. Ember tiene flamas. Quizás esté debajo del puente. Se mueve muy rápido, o al menos es lo que vimos en las noticias. Tampoco está aquí, muchachos. Debería cambiar de ubicación. Se dijo que debería haber estado en el primer lugar, pero no la veo por ninguna parte ahora. Hay tres ubicaciones en general, así que definitivamente la encontraremos pronto. Chicos, esta es la ubicación número dos. Ember debería estar por aquí. Solo hay una casa, unas plantas, un río, una cerca. Nada de interés. Cosas verdes. No veo a nadie. Es tan fascinante aquí. Es fascinante, pero no lo que necesitamos. Hay que encontrar a Ember. Quiero grabarla y tomar algunas fotos. Y por supuesto, obtener la recompensa. Gracias por quedarte con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal Anglicosic. Muy bien, cambiamos de ubicación nuevamente. Avancemos un poco. Ember, aparece, por favor. Realmente quiero verte. Papá, eso es un castillo abandonado. Es increíble. Guau. Espera, creo que vi algo de fuego. ¡Ella está adentro! ¡Hay alguien adentro! ¡Vamos! ¡Ve adentro! Espera, me volteé hacia el lado equivocado. No me acostumbro a este dron. Todavía no sé cómo usarlo bien. ¿Dónde está ella? O es que simplemente lo imaginé. ¿Tú viste algo? No lo sé, la verdad. Probablemente fue mi imaginación. Chicos, comenten si hubo algo o no. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Creo que hay que girarlo así. Esto es hermoso, pero no hay nadie. No sé qué fue eso. Es la siguiente ubicación, chicos. Volvemos al castillo. Un castillo impresionante. Tal vez ella viva en algún lugar de aquí. Ember, ¿dónde está la chica de fuego? Aparece ya. ¡Vamos! Ve detrás del castillo. Quizás esté escondida allí. A ver, no. Probablemente no estará cerca del agua. Le tiene miedo. Seguramente. Ella está hecha de fuego. Ella es fuego. Si está cerca de los árboles, los prenderá en fuego. Quizá no la encontremos otra vez. Oh, mira. Un pájaro voló al lado de nuestro dron. A los pájaros les encantan los drones. Creen que también son aves. Muy bien. Ahora examinemos los alrededores. Hay muchos autos circulando cerca. Probablemente no caminará por aquí con todos esos autos. Pero bueno, sea lo que sea, no está en el circuito. Ni tampoco la veo por aquí. Ya me estoy cansando de volar. Creo que la batería se va a acabar pronto. Seguro que está paseando en una camioneta. Es broma. ¿Crees que ella pueda estar en un auto? ¿Tú qué opinas? No. No, el auto empezaría a arder si ella estuviera adentro. No sería posible. Veo nubes oscuras. Es probable que llueva. El dron no podrá volar así. ¿Qué hay de ella? No podré seguir volando por mucho tiempo. Sí, es cierto. Ella le tiene miedo a la lluvia, así que no tiene sentido. ¿Dónde se esconderá si llueve? No tengo ni idea. No sabemos mucho sobre ella. Espera, mira. ¡Hay alguien en el camino! ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? ¡Ahí está ella! ¡No eso creo! Mira, creo que nos vio. Está mirando el dron. Espera, estoy muy bajo. Debería volar más alto. Subamos un poco. Ella está mirando el dron. ¡Oh, se escapó! Está por alguna parte. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Puedes verla? Sí. ¡Ah, es Ember! Y creo que se está acercando a nuestro auto. Sí, nuestro coche. ¡Ay, Dios! Se está moviendo en nuestra dirección. ¡No! ¡Baja el dron rápidamente! ¡Vamos! Ya lo estoy haciendo. Se está acercando, Angelina. ¿Dónde está ella? ¡Papá! Iré a ver dónde está. Espera, ¿qué? Oye, Angelina, ¿qué? Está bien. Aquí está Angelina. Veo su sudadera azul. Ember está por aquí. Necesito recuperar el dron y llamar a Angelina. ¡Oye, Angelina, vuelve! ¡Papá! ¡La veo! ¡Angelina, ven aquí rápido! ¡Allí viene! ¡Vamos, Angelina, corre! ¡Vamos, Angelina, corre! Voy a guardar el dron. Tengo un plan. Ella está corriendo hacia acá. ¡Ven! ¡Rápido, Angelina! ¿Cuál es el plan, papá? Tengo un balde y un poco de agua. No sé lo peligrosa que sea. La salpicaré en caso de que ocurra algo. ¡Date prisa, papá! ¡Vamos! ¡Bájalo! ¡No, rayos! El viento está muy fuerte. Es difícil hacer que baje. ¡Vamos, por favor! ¡Aterriza justo encima del auto! ¡Vamos, baja! ¡Ya está cerca! ¡Sí, lo hice! ¡Yay! ¡Papá, ya casi está aquí! ¡Ya te escuché, Angelina! ¡Rápido, papá! ¡Ya casi estoy! ¡Es la última botella! ¡Vamos, rápido! ¿Le vas a tirar el cubo de agua? ¡No, Angelina! ¡Quédate aquí atenta y yo subiré al tejado! ¡Eso haré! ¿Crees que ella no te detectará? No lo sé, pero voy a tratar de agacharme o algo así. ¡Chicos, presionen el botón de me gusta para que tengamos éxito! ¡Papá, ya está cerca! ¡Shh! La veo. Estoy listo. ¡Ah! ¡Simplemente desapareció! ¿No la hemos matado? No lo creo. No somos asesinos. Ember, ella ya no está aquí. Es solo el suelo mojado. ¡Papá, la matamos! Eso no puede ser verdad, Angelina. Tranquilízate. ¡Está volviendo a la vida, papá! Bueno, es interesante, ¿no? Creo que ella está algo furiosa. ¡Ah! ¡Sí que está enojada! ¡Está corriendo detrás de nosotros! ¡Corre! ¡Corre rápido, Angelina! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, Angelina! ¡Vamos, Angelina! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Ya no puedo correr! Yo también. Estoy agotado. ¿Viste que quemó nuestra cámara de video? ¿Qué? ¡Nuestra cámara de video! ¡Toda la grabación estaba ahí! ¡Ay, no! ¡Espera! También teníamos un dron, papá. Cierto, el dron aún funciona. La grabación está ahí. Volvamos al auto antes de que Ember regrese. ¡Pero vayamos allí sin prisa, papá! ¡Ahí está el auto! ¡Rayos! ¡La puerta está abierta! ¡No puedo ver a Ember por allí! ¡Subamos al auto! Parece que todo está bien con el auto. ¡Aún tenemos el dron! ¡Angelina, ¿puedes ver a Ember? ¡No! ¡Vamos a casa, papá! ¡Sí! ¡Envíe el video! ¡Ahora solo hay que esperar la recompensa! Hola, ¿quién es? Sí, se trata de nosotros. Nosotros lo hicimos. ¿Quieren que vayamos? Está bien. Entonces iremos. ¿Qué, papá? ¿Quién te llamó? La agencia de seguridad de noticias nos invitaron a una transmisión en vivo. ¡Guau! ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡De inmediato! ¡Ciato! Buenas tardes. Les presentamos novedades de este día. Hoy tenemos invitados muy interesantes. Son blogueros. Son Angelina y su papá Reimik. ¡Hola! Soy Angelina. ¡Hola! Yo soy papá Reimik del canal Anglicosic. Esta es la situación. Una criatura llamada Ember fue notada en nuestra ciudad. Angelina y papá Reimik son los únicos que la conocieron y lograron filmarla. Cuéntanos cómo pasó esto. Bueno, ese día no fue nada especial. Angelina y yo decidimos dar un paseo como de costumbre y lanzamos nuestro dron favorito. Obviamente queríamos recibir la recompensa, así que lanzamos el dron y buscamos a Ember. Y eso nos llevó horas. No podíamos encontrarla y cuando regresábamos, de repente la vimos. Ella estaba de pie y vio directamente nuestra cámara. Comenzó a acercarse a nosotros y fue aterrador. Quemó nuestra cámara, pero la vista fue realmente impresionante. ¿Estás de acuerdo, Angelina? Sí. Echemos un vistazo a la pantalla. Muy buen trabajo, chicos. Eres realmente valiente y aventurero, así que sigan así. Suerte y esperamos que logren ayudar a nuestra fuerza de combate a capturar a Ember. Suerte. Ah, eso no fue nada. Muchísimas gracias por invitarnos al estudio. Estamos agradecidos. Un millón de gracias. Y en eso es todo por ahora. No olviden seguir el canal Anglicosi. Papá, fue genial, pero me preocupé mucho. ¿Te dan miedo las cámaras o qué, Angelina? Fue realmente emocionante. Las noticias están que arden. ¿Hola? Papá, Ray, Mickey y Angelina están hablando con la unidad especial llamada Thunder. Nos enteramos de los asuntos en los que recientemente estuvieron involucrados. Les sugerimos que participen en la misión de protección de la ciudad. Vean las coordenadas. ¿Está bien? El plan adicional se enviará también pronto a su teléfono móvil. ¿Eso es todo? ¿Finalizó la llamada? ¿Y ahora qué, papá? ¿Vamos allí? Por supuesto, vamos. ¿Es esta área otra vez? ¿Ember vive aquí? Pues eso parece. Avancemos. ¿Qué es eso de allá? ¿Un balde con agua y una pistola de juguete? Una pistola de agua. ¿Es de agua? Eso es intrigante. Prepárense. Estamos dirigiendo a Ember hacia ustedes. ¡No! ¡Esperen! ¡Oigan! ¡Ayúdenos! Terminaron la llamada. ¿Qué dijeron, papá? Dirigen a Ember hacia acá. Creo que ya está aquí. Angelina, estoy listo para enfrentarla. Quédate ahí y espérame. Siempre me hacen esperar. Bien. Ella ya está cerca. Se mueve muy rápido. Chico, es peligroso aquí. Sí, vete a casa. Oh, Dios mío. Ya está casi aquí. ¡Rayos! Le disparé, pero no le hace nada. ¡Hombre! ¿Qué le pasa a esta arma? ¡Vamos! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Papá, está en llamas! ¡Abrúchate el cinturón, Ember! ¡Me quemo! ¡Me estoy quemando! ¡Tómalo, desgraciado! ¡Ay, papá! ¡Estoy corriendo hacia ti! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El cubo! ¡Oh, no, papá! ¡Necesito agua! ¡Hay una botella de agua! ¡Papá, voy corriendo hacia ti! ¡Papá, estás vivo! ¡Qué extraño! Estaba en llamas, pero no estoy quemado. ¿Cómo es posible? Estaba como congelado. No lo sé. Oye, dame un poco de agua. Gracias a Dios. Todo está bien. ¿Dónde está Ember? ¡Ella está aquí mismo! ¡Ay, Dios! Creo que me bebí toda el agua. ¡Ay, Dios! ¡Ahora! ¡El equipo de rescate! Angelina y Reiming, no se muevan. ¡Vamos a ayudarlos! ¡Sí! ¡Liberando el agua! ¡Aaah! 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 ¡Rápido! ¡Corramos al auto, Angelina! Angelina y papá Reiming, gracias por ayudarnos. Ahora pueden volver a casa con confianza. Enciendan el canal de noticias por la noche. ¡Nos veremos pronto! Hoy logramos atrapar a Ember con la ayuda de nuestros amigos del canal Anglicosic. Gracias a Angelina y papá Reiming, Ember ahora está tras las rejas y no podrá huir. ¡Papá! ¡Nos lo están mostrando! ¡Es muy emocionante! ¡Estamos en las noticias! ¡Es muy genial! Nuestros héroes recibirán la recompensa y la orden por ayudar a la unidad especial en nombre del presidente. No puedo creer que la atrapamos. Está tras las rejas. ¡Papá! ¡Somos héroes! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Choca esos cinco! Esta es la situación. Hay una criatura en nuestro pueblo llamada Ember. Hoy logramos atrapar a Ember con la ayuda de nuestros amigos del canal de YouTube Anglicosic, Angelina y papá Reiming. Ahora que Ember está tras las rejas, no será capaz de huir. ¿Hola? ¡Eso es! ¡No sola, sino con la ayuda de un misterioso cómplice conocido como Ripple Wade. Analicemos la historia. Los testigos dijeron que Wade actuó como un verdadero profesional y usó coraje y astucia para ayudar a Ember a escapar. Recurrieron un sofisticado sistema de pasillos y superaron un obstáculo tras otro. Nuestro país está petrificado. ¡Oh, Dios! ¡Ember escapó! ¡Water Wade la ayudó! ¡Dios mío! ¡Se escaparon! ¡Están totalmente locos! ¡Papá! ¡Vamos a buscar a Ember y Wade! ¡Es verdad! ¡Nos necesitan! ¡Vamos! ¡Hay que filmarlos con el dron para ayudar a la policía! ¡Papá! ¡Tengo una corazonada! ¿De verdad crees que son tan tontos como para volver al mismo lugar otra vez? Veremos qué tan tontos son. Tienes razón. Si yo fuera ellos, definitivamente no regresaría al mismo lugar donde me podrían atrapar. Bueno, no los veo aquí hasta ahora. Probablemente tengas razón y solo perdemos el tiempo. ¿Puedes ver? No hay nadie aquí. Bueno, vayamos aquí y volemos un poco más de tiempo. Quizás los encontremos, quién sabe. Bien. ¿Y si los encontramos? ¿Cómo nos beneficiaremos de eso? No lo sé. Ayudaremos a atraparlos nuevamente. Pero esta vez ayudaremos a atraparlos a ambos, así obtener doble recompensa. ¿Qué pasa con los arbustos? Espera, me pareció ver que hay alguien detrás de esos arbustos. Papá, espera. A la derecha, ¿dónde están los fardos? Vi algo. ¿Fardos? ¿Fardos de heno? ¿A eso te refieres? Vayamos en esa dirección, entonces. ¿Dónde exactamente? Ahí detrás. Me refiero detrás de ese lugar. Muy bien. Voy a volar un poco más cerca. Hazlo. Desde arriba. ¡Ahí están, chicos! ¡Están juntos! ¡Los encontramos! ¡Sí! Parece que están hablando. ¡Pueden hablar! ¡Me voy a acercar! ¡Vamos! ¿De qué están hablando? Voy a ajustar el volumen. Papá, ¿hay un micrófono en tu dron? Sí. ¡Se están confesando su amor! Espera, voy a cambiar la ubicación. Podrían oír el dron. Voy a volar cuidadosamente hasta allí. Con más cuidado para que no nos escuchen. Estoy tan harta de todo esto. Quiero volver a casa de una vez. ¿Están enamorados? Calma. Yo te amo y estás conmigo. Yo también te amo, mi Wade. Eres el mejor. Gracias por salvarme. Te salvé, pero a esos sinvergüenzas de Angelina y papá Rainmik, voy a darles una lección. Los encontraré y voy a hacer que paguen por hacerte ir tras las arrejas. Wade nos culpa por eso. Y además quiere atraparnos. Por favor, Wade, no hagas eso. Ellos están muy cerca. Están detrás de esos arbustos. Quizás no deberías hacer eso. Vámonos a casa. No somos malos para hacer esas cosas. Seguro. Ni lo digas. Están locos. Creo que ella olvidó que me prendió en fuego. Por supuesto. La gente piensa que somos malos porque les prendimos fuego. Ember, te estabas defendiendo. Eso es totalmente normal y natural. Te habrían matado. ¿Escuchas eso? No son malos. Sí, están diciendo que ella solo se defendía y que los humanos no entendimos eso. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué la están cazando? ¿Acaso ella hizo algo malo y no lo sabemos? Nada en absoluto. Yo navegué por todo internet para saber más sobre ella y no encontré información de que haya hecho algo malo. Sí, algo no está bien aquí, pero aún así Wade quiere atraparnos y castigarnos. No tenías opción. Sí, lo sé. ¿Qué debemos hacer ahora? Quiero ir a casa. Volveremos. No te preocupes, cariño. Papá, ¿no tienes miedo de que se den cuenta del dron? Sí, voy a volar hacia atrás y más alto. Seguiremos escuchando lo que dicen. Oye, ten cuidado. No apretes ese botón, Angelina. ¿Qué estás haciendo? El dron puede caerse si no gira suavemente. Deberíamos movernos con silencio, si no ellos nos van a escuchar. Ay, no. La batería del dron se está agotando. Santos cielos. ¿Qué debería hacer? Creo que voy a tener que aterrizarlo. Papá, más rápido. Recupera el dron. Realmente me gustaría haber escuchado un poco más de lo que hablaban, pero voy a tener que aterrizar el dron. Muy bien. Ya viene de regreso. Si hubiese sabido que ellos hablaban antes, quizás se habría arreglado todo. Oh, tenemos que hablar con Wade. Muy bien, aquí está el dron y aquí está nuestro coche. Hagamos esto y ya pensaremos en algo. Sí, pero ¿cómo vamos a hablar con él? Bueno, ya se nos ocurrirá algo, Angelina. Papá, alguien te está llamando. ¿Qué es esto? ¿Número desconocido? Sí, hola. ¿Es la unidad Thunder otra vez? ¿Pero qué? ¿Están locos? Ah, ¿mi dron? Oh, Dios mío. Ah, está bien. ¿Control remoto? Está bien, lo buscaré. ¿De nuevo? Bueno, está bien, ya entendí. Está bien, lo vamos a hacer. Papá, ¿qué te dijo Thunder? Son unos lunáticos. Ellos se conectaron a nuestro dron y vieron que estábamos espiando a Ember y a Wade. Me dijeron que saliera del auto y buscara un control remoto y luego atraerían a Ember y a Wade hacia nuestra dirección. Y que cuando lo hagan, simplemente tendremos que pulsar un botón del control remoto. ¿Qué control remoto? No tengo idea, quizás sea alguna especie de trampa. Busquemos ese control remoto. Papá, ¿no crees que todo esto es un poco extraño? ¿Específicamente qué? Quiero decir que Ember no parece ser tan mala. Y también el hecho de que tenemos que encontrar un estúpido control remoto. Para ser honesto, a mí tampoco me gusta. Es como si estuvieran ocultándonos información. Hombre, ¿dónde está ese control remoto? ¿Dónde está, papá? En algún lugar por aquí. ¡Papá! ¡Hay perros ladrando! Significa que Ember y Wade ya vienen para acá. ¡Mira! ¡El control remoto! ¡Lo encontré! Papá, hablemos primero con Ember y Wade. También creo que deberíamos hacer eso. Siempre podremos presionar el botón. ¡Vamos a encontrarlos! ¡Corre rápido! ¡Son los perros furiosos otra vez! ¡Vamos, corre! ¿Qué vamos a hacer? ¡Quiero ir a casa! Bien, Angelina. Estamos muy cerca del coche. Deberíamos escondernos en unos arbustos y llamarlos cuando estén cerca. ¡Escondámonos allí! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Escondámonos entre los arbustos! Bueno, es un buen lugar para esconderse. Sí, es un buen lugar. El auto está ahí. Van a dirigir a Ember y a Wade en esa dirección. ¡Wade y Ember ya están cerca! Ya los veo. Hay que llamarlos para que vengan aquí. ¡Ember! ¡Wade! ¡Ember! ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vengan aquí! ¡Estamos aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Acerquense! ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? Angelina y papá Rami. Entonces les daré una lección. ¿Crees que nos escucharán? Sí, mira, voltearon a vernos. Sí, pero los perros también corren hacia aquí ahora. Oh, claro. No pensé en eso en absoluto. Deberíamos intentar algo de ultrasonido con un teléfono. Quizá podamos distraerlos. ¡Sí! ¡Funcionó! Sí, fue perfecto. Hay que hablar con ellos. Rami y Angelina, vengan aquí. Tranquilo. Venimos en paz. Tranquilícense. Wade, cálmate. Escúchalos. No creo en los humanos. No son de fiar. No, no, no. Venimos en paz. Sabemos que quieres volver a casa y vinimos a ayudarte. ¿Qué estás sosteniendo? Ah, esto es solo el control remoto de mi dron. No, estás mintiendo. He visto esas cosas. Deshazte de eso. Bueno, lo haré. Alguien me está llamando. Tengo que responder. ¿Hola? Wade, cálmate. Quieren ayudarnos. Mira, espantaron a los perros. Tranquila. Solo estoy aquí de pie y no estoy haciendo nada. Entendido. La unidad Thunder acaba de llamarme y me dijo que los atrajera hacia mi auto y luego presionara el botón de este control remoto. Ese botón va a pedir refuerzos. No, ya he visto esos controles remotos. Presiona el botón ahora mismo. Si lo presiono, los refuerzos van a estar aquí en minutos y los atraparán de inmediato. No, esto es una trampa. Te dije que lo presionaras ahora. Sí, presiónalo. Está diciendo la verdad. Sí, confía, papá. Presiona el botón. Muy bien. Voy a hacerlo ahora. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Mi auto explotó. ¿Qué está pasando? Papá, ¿te imaginas que hubiéramos estado en el auto? ¿Ves? Querían engañarte. Cielos, ¿y por qué a nosotros? Un helicóptero se está acercando. Es Thunder y sus refuerzos. Tenemos que irnos. Sí, ya es hora de ponernos en marcha. Vengan con nosotros. No, huyan ustedes. Los cubriremos. No nos harán nada a nosotros. Está bien. Gracias y tengan cuidado. Gracias. Papá, tengo miedo. Querían hacernos volar por los aires. No te preocupes, Angelina. Los enfrentaremos de algún modo. Angelina y papá Ravik, levanten las manos. ¿Pero por qué? Están arrestados por ayudar a los criminales a escapar. ¿Qué? Solo haz descaso y levanta las manos. Estaremos bien. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. No deberíamos ayudarlos. Los salvaron. Es verdad. Bueno, tengo un plan. Sígueme y los atacaremos con agua y fuego. Angelina es solo una niña. Ustedes no tienen derecho a arrestarla. Ya saben demasiado. Ambos serán castigados. No, ustedes no pueden hacernos eso. ¿Lista? Sí. Tres, cuatro, fuego y agua. ¡Vamos! ¿Fuego y agua? ¿Qué está sucediendo? ¡Venceré, Mary Wave! ¡Nos están rescatando! ¡Oh, por Dios! ¡Eso fue increíble! ¡Chicos, síganos! ¡Corre, papi! ¡Vamos, chicos, rápido! Chicos, ya está oscureciendo. No podemos huir para siempre. Sí, quiero irme a casa. Nosotros también queremos volver a casa. ¿Dónde está tu casa? Está aquí. ¿Aquí? ¿En el campo? Chicos, tomémonos de la mano. Volveremos a casa y tú regresarás al pasado. ¿Qué clase de magia es esa? ¡Escucha a Ember! ¡Haz lo que ella te dice y lo lograremos! ¡Sí, papá! ¡Deberíamos escucharlos! ¡Son especiales! ¡Estoy lista! Está bien. ¡Cierren los ojos! Sí, cierren los ojos. Bien, los cerraremos. ¡Ember! ¡Wade! ¡Papá! ¡Esto fue un sueño! ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde están Ember y Wade? ¡No! ¡No fue solo un sueño! ¡Estamos de vuelta en el pasado! ¡Como ellos dijeron! ¡Nuestro auto está bien! ¡Muy bien! ¡Podemos ir a casa! ¡Excelente! ¡Chicos, sigan nuestro canal a Glicose! ¡Angelina! ¿Dónde está Ember? ¡Angelina! ¿Wade? ¡No sé dónde está Ember! ¡Angelina! ¡Oh! ¡Wade! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Thunder nos persigue de nuevo! ¿Dónde está Ember? ¡Ember no está aquí! ¡Mi Ember apareció! ¡Todos estén juntos ahora! ¡Hurra! Estoy muy feliz de verlos, muchachos. Pero Thunder ya está aquí. ¿Cómo? Pero si estamos a 5.000 kilómetros de ellos, no pueden estar aquí. Todos nos persiguen. ¡Thunder, la Interpolis! Tranquila, tranquila, cariño. Todo está bien. ¿Pero cómo es eso? ¡No puede ser cierto! Ember está diciendo la verdad. Hemos estado escondiéndonos de ellos durante dos días, pero fue en vano. Nos encontraron. Ahora están muy cerca. ¡Escondámonos en nuestra casa! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Entren en la casa! ¡Hay un helicóptero! ¡Espero que no sea de Thunder! ¡Vamos! ¡Entren en la casa! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Vamos! Están muy cerca. Lamentamos haberlos metido en tantos problemas. Tranquilos, chicos. No hay problema. Todo estará bien. ¡Salgan con las manos arriba! ¡Están rodeados! ¡Salgan ahora mismo! ¡Están rodeados! ¡Ember, Wade! ¡Sabemos que Angelina y papá Remick también están aquí! ¡Todos salgan con las manos en alto mientras todavía somos pacientes! ¡Abajo, abajo! ¡Escóndete! ¿Saben que estamos aquí? Nos descubrieron demasiado rápido. Tenemos que hacer algo. ¡Wade, tengo miedo! Tranquila, cariño. Estoy contigo. ¡Papá! ¿Qué debemos hacer? ¡Por favor! No tengo idea. Solo ustedes, chicos. Pueden escribir en los comentarios qué deberíamos hacer. ¡Vamos! Denos un me gusta y suscríbanse a nuestro canal, Anglicosic. ¡Por favor, chicos! Tengo una idea. ¿Cuál es? Hay una salida secreta en esta casa. Creo que deberíamos usarla para salir, subirnos al coche y escapar de aquí rápido. No hay nadie aquí. Esta es la puerta. Una vez que estemos afuera, corren rápido hacia el auto. ¡Vamos! ¿Qué? Está bien, rápido. Bien, corran rápido. Chicos, quédense aquí. Voy a comprobar el camino y les avisaré cuando sea el momento. ¿Está bien? No, papá. Déjame hacer eso. Soy pequeña, así que seguro no me notarán. No creo que tienes razón. Aunque me dé miedo, creo que será lo mejor. Ve, Angelina, tú puedes hacerlo. Esa malvada unidad está por ahí en alguna parte. Gracias por ayudarnos, chicos. Vengan aquí, muchachos. Está vacío. ¡Vamos! ¡Excelente! Angelina nos llama, chicos. ¡Vamos! Divídanse y examinen toda la casa. Deben estar en alguna parte. Encuéntrenlos rápido. Ya entraron a la casa. Creo que ya es hora de irnos. Está vacío. No están en ninguna parte. Búsquenlos. Sigan buscando. Un segundo. Hay una salida aquí. Son bastante tontos. Vigilaban la casa con un helicóptero. ¡Qué coche tan rápido! Nadie nos atrapará. Pero el helicóptero puede seguirnos el ritmo. Está cerca. Deben estar cerca. Hay que buscarlos. Escaparon por la salida trasera. Informen al helicóptero. ¡Aire, aire! ¿Me copias? Te leo. Ellos huyeron. Están por ahí en alguna parte. Tendrás que buscarlos. Bien, lo haremos. Examinemos la zona. Alfa y Channel a la izquierda. Los demás a la derecha. ¡Vamos! El helicóptero se acerca. ¿Qué haremos? Buscaremos una zona con muchos árboles. Nos esconderemos. Voy a acelerar para que no nos alcance. En este camino hay demasiadas curvas. Una vez que encuentre un camino recto, los perderemos. Papá, el helicóptero está justo encima de nosotros. Puedo oírlo. No se preocupen, chicos. Subiremos de ellos. Recibimos el permiso para volver a casa. ¿De quién? ¿Regresar a dónde? De nuestro planeta. Hay que volver a tu casa. Pero cómo, güey. Volver a la casa es muy riesgoso. ¿Dónde está ahí? Hay que llegar a la piscina. Encuentra la manera de llegar a tu piscina y todos estaremos a salvo. Pero si estoy ocultándome del helicóptero y ahora sugieres que regresemos, no sé. Eso me parece una locura. No estoy seguro de esto. Por favor, chicos. Queremos volver a casa. Bien, está bien. Intentemos idear un plan para regresar sin que ellos nos vean. Papá, acerquemos a la casa desde el lado del bosque. Muy bien. Esa parece una gran idea. Vamos. Es aquí. Estamos cerca de la casa. Me acercaré con cuidado. Sean cautelosos, chicos. Espero que Thunder ya no esté por aquí. Aquí parece estar vacío. No puedo ver a nadie. Sí. Vamos a entrar por detrás. Solo tendremos que saltar la valla y la piscina va a estar ahí. Oye. Shh. Con cuidado, Angelina. Está vacío. Podemos saltar la valla. Muy bien. Shh. Vengan, chicos. Con cuidado. A trepar. Procuren no hacer ruido, por favor. Oye, ¿a dónde tenemos que ir? Sígueme. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos, chicos? En cuanto a ustedes, sigan nuestro canal Anglicosex, por favor. Ahora mismo. ¿Qué están haciendo? El portal se abrirá pronto y entraremos en él. Chicos, mantengan este portal y no se lo den a nadie. Será nuestro medio para mantenernos en contacto. Bien. ¿Pero qué portal es ese? No olvides cerrar el portal. ¡Horra! ¡Horra! Ay, no. Es Thunder. El helicóptero está cerca. ¿Qué haremos, papá? Nos iremos a las montañas. En lo profundo del bosque. Ahí nadie nos va a encontrar. Ven. Mover a la derecha. Papá, ¿a dónde vamos hoy? Angelina, ¿a qué te refieres? Nos reuniremos con Arina y Alex del canal Arina Dance Stories. ¡Qué bien! Nadaremos en una piscina. Te saliste de la ruta. Caray, ¿a dónde nos está llevando el GPS hoy? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Todo bien. Ya que sí, estamos listos. ¿Y qué tal vosotros? Ya estamos en camino. Vale. Entonces, como acordamos, quedamos a las 12 en la casa. Seguro. Nos vemos en la villa a las 12 en punto. Vale. Entonces, nos vemos pronto. Adiós. Tire a la derecha. ¿Realmente hay que ir por este camino? Bien, pues, vamos. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, chicos, ¿qué tal el camino? Sí, perfecto. No puedo esperar para ir a nadar a la piscina. Sí, yo también quiero bañarme en la piscina. Entonces, vamos a la piscina. No deberían haber venido aquí. Bueno, buenas tardes, ¿no? Será mejor que se larguen. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? No puede ser esto. Oye, ¿qué es lo que quieres decir? Ya pagamos por todo esto. Ustedes no entienden. Es muy peligroso estar aquí. ¿Qué significa que estar aquí es muy peligroso? En esta villa están ocurriendo cosas extrañas y malvadas. Pero somos youtubers. Siempre hacemos videos sobre cosas raras. Se los advierta. Sí, nos hemos traído una cámara. Bien. Que conste que se los dije. Ja, creo que se viene muy buen contenido. ¿Qué ha sido eso? Me parece que algo pasó corriendo por ahí. Es una tontería. Vayamos ya a la villa. ¿Y a dónde se ha ido este hombre extraño? Bueno, probablemente solo regresó a casa. Bueno, ¿por qué no aparcamos los coches aquí? Papá, aquí la puerta está abierta. Bueno, la verdad es que es un poco extraño. Pero aquí, aquí no hay nadie. ¿Todo está bien? Pues qué bien. Vayamos a nadar. La piscina está justo ahí. ¿Cómo está el agua? El agua está excelente. Vamos a ponernos los bañadores. Sí, vamos. Mira, esta barbacoa es espectacular. Hay que cocinar algo aquí. Creo que algo le ha pasado a las chicas. Vamos rápido. Chicas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están en pánico? Hay algo extraño en la casa de ojos rojos. Vale, chicas, no entréis en pánico. Tranquilas, vamos a ver. Pero solo ten cuidado. Es solo el viento. Entonces vamos. Sí, vamos. Chicas, se trataba del viento. No hay de qué tener miedo. Sí, podéis ir a cambiarnos tranquilamente. Ya no queremos. Mejor vayamos a mojar los pies a la piscina. Seguro. Creo que en media hora se olvidarán de todo y se irán a cambiar tranquilamente. Sí, no hay duda. Sí, se filtra, se empuja hacia abajo. Escucha, mientras se mojan los pies quizá podemos hacer una barbacoa. Sí, no hay que por allá. Es una buena idea. ¿Tú encendiste este fuego? No. Yo tampoco lo hice. Entonces, ¿quién lo hizo? Eso lo sé. Tal vez ese tipo extraño. ¿Qué es eso? Oh, mira qué hay. Las llamas. Es un rostro. Algo les ha pasado a las chicas otra vez. Vamos. Ay, no. No deben estar aquí. Chicas, chicas. ¿Qué ha pasado? Es un hombre de agua. Oh, wow. No podemos perdernos esto. Voy por la cámara. Chicos, creo que tenemos un problema. Es Ember de Elemental. Sí, y el hombre de agua es Wade. Ellos deberían ser amables. Pero si son buenos, entonces, ¿por qué nos atacan? Esto es solo un muro de agua. Deberíamos saltarlo. No, 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 no. Uno, dos, tres. Vamos. ¿Por qué hace tanto frío? ¿Qué frío hace? El agua está muy fría. Vamos a cambiarnos rápido. ¡Vamos rápido! Se siente bien estar seco otra vez. Sí, es genial. ¿Verdad, chicas? ¿Chicas? ¿Dónde están nuestras chicas? Creo que las dejamos en la piscina. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos... Pues tenemos que salvarlas. Sí, vamos rápido. Oye, espera, espera. Mira esto. Hay un extinguidor. ¿Debería tomarlo? Sí, claro. Vamos. ¿Cómo se llamáis? Dejad ir a nuestras hijas. Venga, Rabbit. Apaga el fuego rápido. Funciona. Vamos. ¡Oh, mira qué grande es el fuego! ¿Ah? Creo que está vacío. ¿Cómo se acabó? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues hay que huir. ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Arranque el coche rápido. Sí, estoy en ello. Sí. Listo. ¡Vámonos! ¡La puerta está cerrada! ¡Hay que abrirla! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están las chicas? ¡Las chicas! ¡Hay que buscarlas! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Es nuestro final! ¡Míralos! ¿Esto? ¿Pero qué está pasando? Solo estábamos bromeando. No entiendo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Todo fue así. Mientras os cambiabais... ¿Qué queréis? ¿Por qué nos atacáis? Se supone que debe ser de buen corazón. ¡Lo somos! Entonces, ¿por qué nos atacáis? No nos atacamos. Solo nos defendimos porque vinieron aquí. Pero no sabíamos que este era su territorio. Sí, hay una en ningún cartel que dice que es vuestra casa. Bueno, entonces lamentamos haberlas atacado sin avisar. Lamentamos también venir sin invitación. ¡Oh, vamos a hacerle una broma a nuestros padres! ¿Una broma? Sí, les encantan los chistes. Sí, justo nos están mirando por la ventana. Entonces, es así como te hicimos una broma. Acá ha salido muy bien. Sí. Sí, muy divertido. Hola, chicos. Síganos ahora mismo y activen las notificaciones porque los próximos episodios saldrán muy pronto. ¡No! ¡No! Hehehehehehe